Como decía Robert Deliro, yo, yo, no, 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 un tren, un tren, cuando ves que abran la boca le dicen Patricio, Valeria, así, hoy va a cantar Soy tu amor infiel, de Valeria Lynch y se viene un momento Caliente Motores, vale que le peinamos la cabeza a la gente en su casa, canta Jessica Benavides, canta El País, música, dale Esta vez las cosas no se dieron como se dan siempre Esta vez y por primera vez el juego no es igual Esta vez no serás tú quien tenga que cambiar la cara Ni tendrás que pedirme perdón por tu mala jugada Amor, perdóname Yo soy tu amor infiel ¿Por qué no fuiste fiel? Si pude perdonar Amor, perdóname Tratemos de olvidar Que aún se puede dar Seremos dos valientes Frente al que dirá Amor, perdóname Yo soy tu amor infiel ¿Por qué no fuiste fiel? Si pude perdóname Amor, perdóname 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 Impresionante Perdóname ¡Párala! ¡Qué boca! La verdad que es un placer Fuerte el aplauso al jurado, por favor Qué lindo clip para el tema Soy tu amor infiel Vos tenés palo Ella tiene un flor de palo Sí, yo te voy a explicar lo que es el palo Jessica Benavides tiene palo A mí mi maestra Alejandro no entendió bien el concepto Uno de mis maestras me decía que había que tener posición de ataque Para cantar Vos por supuesto que la tenés Entonces uno Se pone con el plexo abierto Y necesitas para tus dos piernas El tercer apoyo Que sería el trípode Atrás O sea un palo donde quiera Patricia Basta, no aclares que oscurece Bueno ¿Qué querés que le diga? Un palo ahí Imaginario En el coxis ¿Sí o no? Sí, sí, sí Yo lo tengo ¿Te lo imaginás? Ya estoy Ahí estamos Con esa posición de ataque Largás Y vos tenías una posición de ataque maravillosa Tenías flor de palo Maravillosa Maravillosa Pero mirá si lo estoy sintiendo Libre Como el sol Pero estaba Me faltaba después el ese talento Ay no, me muero Tremendo Jessica Te digo una cosa ¿Dónde está su hermana Jessica? No, están en Jesús María Ahí es gente de Buenos Aires Porque nosotros tenemos una bandita de folclore ¿Cómo te llaman? O sea, soy solista Sí Pero hacemos folclore Y fusionamos melódico Ahí uno de los músicos Los chicos ¿Cómo te llaman? La banda Jessica Benavides Jessica Benavides Y los chicos ¿Y después de ese día en Tucumán Empezó a funcionar mejor? Y trabajamos un poquito mejor Un cachito Un cachito de un folclore Un cachito Sí, sí, sí Uno bien conocido Algo bien cordobés Y bien conocido Así cantamos todos Bien conocido A ver Se me pasaron todos los temas por la cabeza Era la luna llena Que asomaba su carita en la cordillera Eran los mil colores Que tenía su carita en la noche aquella Y era su color lo que sentía Y era que tal vez ya no sería ¿Quién soy? Jessica Benavides De Jesús María Córdoba Valeria, lo que usted quiera, cuando quiera Buenas noches, tigres Muy buenas noches Bueno, quiero agradecer a Juana de Arco A Bruno Salas que me han lookado Quiero decir que el sábado voy a estar En La Plata, en el Teatro Argentino El 24 voy a estar en el Coliseo de Lomas 27, 28 de octubre 10 y 11 de noviembre No se olviden del Rex Que ya con tantos invitados No sé qué voy a hacer Te digo Pero siempre hay una cancioncita más Sí, por supuesto que sí Y lugar para la gente talentosa Hablando de gente talentosa Querida Jessica En este mundo del espectáculo Hay lugar para todo el mundo Cada uno es único e irrepetible Y te digo una cosa Te voy a confesar algo Como vos cantás esta canción Me gusta más que como la canto yo Viste que a veces digo Que me gusta más el tuyo Que el de otro cantante Bueno, me encanta Hiciste una versión maravillosa Le pusiste Le imprimiste tu estilo Tu onda Tu personalidad Ni hablar esa boca de caimán Que tenés Viste que abrís una boca así Para que esas notas salgan redondas Y maravillosas Pasión Cuando tenés que poner voz chiquita Y media voz Lo hacés también con mucha precisión Así que para mí Sos una artista Que tiene unas posibilidades En este concurso Felicitaciones Muchas felicidades Gracias a mi vieja Que piropo Me guío a este camino Y bueno Esto es algo especial Estamos Hoy mi vida Lo que es Abajo del escenario Está un poco turbia Cuando tenés la mala racha Te pasa de todo Así que ando así despacito Por los dos de KM Pero Hay algo que me enseñó La chica Que es Aprender a ser guerrera En esto Y Y todo lo que hago Lo hago con el corazón Y nunca estudié Nunca Nunca hice Ningún tipo de estudio Lo que sé en guitarra Lo que sé en canto Lo sé a través De la naturaleza A través de oído Como quien dice Y bueno Y Me gusta observar mucho Y a través de eso He aprendido muchas cosas ¿De dónde sos Jessica? De Jesús María De Jesús María ¿Estás cerca de Córdoba Capital? 50 kilómetros Yo te voy a becar En mi escuela de Córdoba Capital Muchas gracias Si vos tenés interés En estudiar Y en perfeccionarte Porque sos Un diamante en bruto Tenés un don maravilloso Sos una gran artista Una gran intérprete Excelente cantante Y mejor intérprete Muchas gracias Si vos querés Yo con mucho gusto En quality está mi escuela Yo ya voy a hablar con la gente Si me decís que sí Ahora la salida Por supuesto que sí Pero me encantaría Sería un honor Tenerte entre los alumnos Una diosa Una diosa a sus vos Valeria Lich Valeria Lich En vivo Así Con el corazón en la mano Para esta increíble finalista De Soñando por Cantar Jessica Benavides Las tinieblas ¿Sabés a dónde? Jessica Benavides De Jesús María Para todo el universo Pecada por Valeria Lich Una voz única Una voz Espectacular Emocionante ¿Sabés a dónde? ¿Sabés a dónde?